Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de sangre de mi sangre y vamos con el vídeo Bueno, como os digo, es sangre de mi sangre del bebé Catabales, ahí lo podéis ver, es tapa blanda con solapa, aquí podéis ver a la autora Tiene 332 páginas y bueno, nos cuenta la historia de una, creo que es psicóloga forense, no sé exactamente ahora muy bien Sí, psicóloga forense, Ruth, que se ve implicada en una investigación de una madre y un hijo donde el hijo parece ser maltratado Ya que se lanzó a su profesor y le mordió y según las circunstancias parece que es un niño maltratado Lo que no esperamos es que va a tener una historia con muchísimo más trasfondo en el que no esperamos lo que va a pasar Porque este chico con problemas tiene un hermano que no se sabe dónde está Y porque el padre es un maltratador que está denunciado pero no lo parece Es un libro que a mí me ha entretenido Pero quizás la autora se ha centrado demasiado en la psicóloga forense, en su vida privada En vez en el caso que es lo realmente importante y lo que nos da a entender Que ahí vemos al niño O por lo menos es lo que nos da a entender la parte de atrás y la sinopsis Lo que es el caso Pero ya os digo, desde mi punto de vista ha explicado demasiadas cosas de la vida privada de la psicóloga forense Que no tienen nada que ver ni con la forma en que investigan, ni con la investigación en sí, ni con el caso Quizás eso habría sobrado y debería haber ahondado más en lo que es el propio caso del niño y la madre Que era muy interesante y creo que podía haber dado mucho más de sí De hecho le di, no está para estar suspenso Pero le di 3 estrellas de 5 en plan, si está entretenido pero nada más Y bueno, hasta aquí el vídeo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribirse a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí